Vamos a ir entonces a los últimos tres puestos, el podio, y acá también vamos a ver que hay una polémica porque alguno va a decir, no, este tiene que ir más arriba, este tiene que ir más abajo yo voy a tratar de fundamentar y explicar por qué la decisión de estos últimos tres grandes guerreros de nuestra historia Bien, el puesto número 3 de este podio, que podría ser el puesto número 2 también les voy a dejar abierto que ustedes pongan abajo en sus comentarios si creen que debería ser el segundo o también, por qué no el primero, quedarán ustedes pero yo voy a poner en el puesto número 3 al general José María Paz